En un sorpresivo decreto, el presidente Daniel Novoa dispuso que este jueves y viernes serán días libres en todo el país. El documento indica suspender la jornada de trabajo tanto para el sector público como para el privado los días jueves 18 y viernes 19 de abril. Además, señala que ambos días en el sector público serán recuperados con una hora adicional durante los días laborables subsiguientes, mientras que en el sector privado esa recuperación será determinada por mutuo acuerdo entre empleadores y trabajadores. Pero en este decreto no se mencionan los motivos del azueto. Minutos después, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia publicó en redes sociales un comunicado en el que atribuye esta decisión a la crisis energética por la que atraviesa el país. Destaca tres medidas que toma el gobierno. Solventar el 50% de las facturas eléctricas de abril. Suspender las jornadas de trabajo de esos dos días y que se mantendrán los cortes de energía en horarios que serán anunciados durante la tarde de este miércoles, aunque el documento amplía que estos racionamientos son para ejecutar mantenimientos de las plantas eléctricas.